Rony Simon con nosotros, Rony ya integrado a los entrenamientos de los Toros, una nueva temporada, una temporada de ensueño, la temporada pasada, pero ya se pasa el capítulo y comenzamos de nuevo. No, no, en primer lugar siempre dándole la gracia a Dios por estar aquí, que es lo que nos ha mantenido, nos ha dado salud y por su gracia estamos aquí y de verdad que agradecido, una nueva temporada, creo que venimos con la misma meta del año pasado, solamente seguir mejorando, dándole lo mejor de nosotros y seguir aportando en lo que podemos hacer, porque eso es lo único que tenemos. Un nuevo manager, José Oferman, un hombre que conoce el béisbol, ¿ya cuando llegaste hablaste con él? Sí, sí, desde que llegué me integré, traté de preguntarle cuál es el plan que tiene, en qué puedo ayudar, yo siempre estoy pendiente y activo para hacer todas las cosas, ¿sabes? Y lo más importante es que ya cuando llegué ya estaban los chicos y ya estaban practicando, lo único que debo de hacer es adaptarme a la temática que él tiene, se ve muy diferente, se ve el clima muy, de manera mejor, en lo que se puede decir, muy dinámico, todas las personas, un respeto diferente y todo eso, en verdad. Hemos visto los juegos ya de pretemporada, está luciendo bien el equipo, ¿crees que esa energía que han tenido en los entrenamientos vaya a estar inyectada durante toda la temporada? Creo que sí, todo el mundo ahora está aportando un granito de arena, creo que las cosas se van a ver muy diferentes, porque cada uno de los muchachos solamente quiere aprender y quiere dar lo mejor de ellos, cada uno de los veteranos que están acá, nos están ayudando a cada uno de nosotros, los jóvenes, aprendiendo, que eso es lo más esencial, cada uno de los muchachos que están aquí están preguntándole a cada uno, diciendo en qué puedo mejorar acá, tenemos un staff sumamente especial, que nos ayuda a cada uno de nosotros a seguir mejorando en las debilidades que podemos tener, pero lo más importante es que la energía, lo que podemos inyectar y sobre todo el respeto que se puede impartir en el terreno de juego es una clave que hacía falta. Ronnie, la temporada pasada fuiste MVP y esta temporada, ¿crees que sea difícil lograr esa soña? Yo creo que lo que siempre he dicho, no hay nada imposible para Dios y la cosa que yo siempre me afianzo es la cosa de él, entonces lo que puedo decir es que yo voy a seguir jugando el juego y que las cosas deban de salir, tú sabes que al principio cuando tú vas atrás un premio, las cosas no te salen como tú quieres, entonces yo lo que entiendo es que debo de seguir con el carisma, jugando juego y dando el 100% de mí, y que las cosas salgan al final como se deben de salir, que si quisieran un MVP todo lo que me pueda ganar, pero al final es sacar el mejor provecho de tus habilidades y dar lo mejor de ti, y tú sabes que lo más importante es tener un equipo, que cuando el equipo te ayuda a sacar, porque para yo ganarme un MVP tuve que tener algunas personas que me ayudaran en todo tipo de sentido, los coaches, todas esas partes, y es lo más esencial ahora mismo. Un mensaje para las fanaticadas, ¿llegó Simon? No, estamos activos, Simon está aquí, yo creo que este año se puede tener de una manera diferente, yo creo que el punto de vista de manera diferente está aquí, el ánimo, la perspectiva, y lo único que puedo decir es que nos apoyen, que eso es lo más importante, siempre vamos a estar con la chispa, estamos activos, dando el todo por el todo, pero lo más importante es que este año sí, este año vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros, y vamos a llegar a lo más final, vamos allá. Gracias. Gracias.